Abandonados se encuentran los trabajos en el puente Bella Unión, intersección que permite el tránsito entre la avenida Universitaria con Morales Duárez en San Martín de Porres, donde hace más de año y medio se prometió la culminación de las obras de un puente nuevo. Parte de la estructura colapsó en febrero del 2013 tras soportar el duro tráfico de miles de autos y buses de transporte. La administración de Susana Villarán instaló un puente Bailey provisional en uno de sus tramos y allí quedó la solución momentánea. Otro pasivo que deja la saliente administración de Lima es la remodelación del puente Dueñas. Su estructura, si bien no ha colapsado, se encuentra carcomido por el tiempo, poniendo en peligro inminente a la población. Otra de las obras que hereda la gestión de Susana Villarán a su sucesor es la construcción del túnel Santa Rosa que unirá San Juan del Urigancho con el centro de Lima. Los trabajos fueron retomados luego de tres años y solo registra un avance del 10% en su infraestructura. Se estima que el proyecto iniciado en el 2010 durante la gestión de Luis Castañeda Alosio será culminado en el 2016. A este malestar se suma el causado por las obras en vía Parque Rima, el túnel subterráneo que unirá Ate con el Callao. En este lugar la maquinaria está abandonada y un avance de la obra a la vista deja mucho que desear a los transeúntes. Segundo.